Debido a la contingencia por la caída de semáforos y la falta de luz en la ciudad, han sido ciudadanos los que han tenido que entrar a hacer las funciones de tránsito municipal para regular el tráfico ante la incapacidad de la subdirectora Diana Patricia Iturbide Espinosa para instruir a los elementos bajo su mando el instalarse en cruceros de riesgo para automovilistas y ciudadanos. Esta semana, en varias ocasiones, se observó a vallartenses el coordinar el tráfico, específicamente en el crucero de la Aurora y el Palmar de Aramara, pues la falta de semáforos creó un caos vial en esa área, al punto que ciudadanos estuvieron dando el pase. El mismo caso pudo verse en la carretera Mismaloya, donde a la altura de uno de los derrumbes por el Hotel Hyatt, al ser una curva donde estaban las piedras obstaculizando el tráfico y al haber habilitado un solo carril, la gente y hasta uno de nuestros reporteros, que se encontraba en el lugar, se puso a avisar a los automovilistas cuando era seguro el circular para evitar un choque frontal. Todo ello por la incapacidad de una doctora al mando de tránsito municipal que no coordinó los puntos claves y urgentes donde debían estar apostados agentes viales. Con imágenes de Elisio Cruz, para CPS Noticias, Carolina Gómez.